Bueno, Gilay nos anitó con unas frecuencias ahí bastante interesantes, así que muchas gracias y vamos a tenerlo por aquí pronto. Y también es importante para avanzar en este tema, por qué se escogieron a Yanquist y a las playas de los antiguos, los anahuacas, ¿no? En ese sentido, será interesante hacer referencia a que como era un cúmulo, nos permitió identificar de una manera más fácil en el cielo, y ya que las playas tenían como facultad, como propiedad, el hecho de ser estables orientadas también hacia este hemisferio norte. Entonces, también sirven de marcador justamente para indicar este ciclo de 26.000 años, ¿no? El cual viene descrito también y representado en lo que es la piedra del sol, así denominada, ¿no? Donde podemos ver en la parte que delimita este basamento, cómo hay dos serpientes que se integran y están encontradas, coronadas por estas siete estrellas, ¿no? Que integra siete estrellas, que, bueno, son la representación, ¿no? Que tiene cuatrocientas estrellas de este cúmulo, que es un conglomerado, ¿no? De nebulosas que se están integrando, que se están condensando en un proceso de integración de la materia. Así que, bueno, vamos a invitar también para que nos comenten sobre sus experiencias y lo que representa el fuego, ¿no? Aquí, este, si vas y gustas, pasar para que nos comenten. Un pescador en un pescado, ¿no? Sí. No, pero que qué haces con el fuego y nos puedes comentar sobre algún ejercicio que represente para ti, que hayas hecho con el fuego. El fuego, como vemos, es un fuego nuevo, que ya vimos el contenido, ¿no? Se hacía tras un proceso de representación y de simbolización, pero el fuego nos ha acompañado desde nuestros orígenes como seres humanos. El fuego, como nos decía Gilberto, tenía una sensación nueva al lanzar, al hacer que su cuerpo se fundiera, se incinerara en este sentido y conectarse, ¿no? Para tener esas experiencias, ¿no? Que fue muy emotivo, yo creo, que es lo que nos compartió. A ver, tenemos a Blanca. Blanca, ¿tú qué nos podrías comentar? ¿Qué es lo que representa para ti el fuego? Hola, este, bueno, yo creo que es uno de los elementos más importantes, ¿no? Bueno, todos son importantes, ¿no? Pero en sí, el fuego, pues, representa a todos, o sea, todas las emociones, no sé, este, pues, todo, hay gente que es más importante, el agua, el aire, todo, ¿no? Este, por ejemplo, en mi caso, que estoy en un grupo de danza, pues el fuego es muy importante porque se lo dan a las mujeres, ¿sí? No se lo dan a los hombres, entonces es muy bonito porque haces toda la ceremonia, te... ¿Tú has encendido en fuego un saumador? No, aún todavía no. ¿Y eso por qué? Porque yo estoy enfocada más que nada en la danza, ¿no? En el ejercicio de la conciencia, pero sí he visto a las chicas, este, cómo lo prenden cuando cortan su copal y todo eso, este, pues, es muy bonito. Y más que nada, pues, que te estén saumando, ¿no? Toda la ceremonia, por ejemplo, en alguna danza me ha tocado llevar este... Este, el bastón de mando, y pues, llegan todas las ahumadoras, y te hinca, y te dan el bastón para la danza, y pues es una experiencia muy bonita. Este, aún no tengo experiencias de fuego nuevo, espero este año poder tenerla. Tenemos planeado hacer fuego nuevo en Coacalco, este, lo que pasa es que ellos están acostumbrados a hacerlos en una fiesta patronal. Pero estamos intentando, otros chicos y yo, de convencer al jefe de danza, de que sea exactamente ese día, el 19 de noviembre. Esto me parece que cae en uno mismo. Entonces, tenemos que tener que hacer la ceremonia desde las cuatro, subir todo el cerro de Picacho, o sea, con los huevos, tocando, los caracoles, todo, y quedarnos ahí hasta que den las doce de la noche, encenderlo, cuidarlo con danzas, cantos, y todo eso. Y pues, el plan es que ya cuando amanezca, después de estarlo cuidando, pues llevar las cenizas a buscar un lugar sagrado del cerro de Coacalco. No sé, ya ves que acostumbraban a tapar los templos con las iglesias, no sé, y bajarlo al templo o algo así. Este, pues, eso es lo que les puedo contar. Muchas gracias. Y fíjate que es interesante lo que nos comentas en este proceso. Muchos amigos que tal vez no sigan en internet, no están muy, bueno, no conozcan todos estos procesos, cuando se danza y se enciende el fuego, bueno, se hace con una actitud, con un gesto de veneración, de respeto para el abuelito Jodo, que así le conocen. Y el proceso de la danza para iniciar, de hecho, cada participante, cada integrante es ahumado, ¿no? Se le pasa el fuego por su cuerpo para hacer una línea, para desintegrar todo eso malo que está en torno y también proteger a cada uno de los participantes de esta conmemoración, de esta celebración. ¿Qué nos podrías comentar respecto a este proceso cuando ya estás lista con tu atuendo y te dispones a integrarte en este proceso? ¿Qué es lo que tú sientes cuando el fuego, cuando te hacen ese desahumado? No, pues la verdad es una experiencia muy bonita. Es una experiencia mística porque en ese momento, pues, entras como en otro estado, me siento protegida, me siento cuidada, me siento honrada. Por ejemplo, a lo que te comentaba, cuando a mí me tocó que me dieran el bastón, eso de que te hinquen y estén tocando caracoles y te estén saumando todos, o sea, a veces es, o sea, soy única, ¿no? Es mucho ego, ¿no? Pero sí es una experiencia muy bonita. De hecho, cuando estamos danzando, y a veces son las danzas muy largas, llega un momento en el que te pasan el desahumado para darte energía, digamos así. Sí, pues eso es lo que es. Sí, creo que es muy nutritivo, ¿no? Sí, es una experiencia muy bonita. Que nos comentan bien al respecto, bueno, les vamos a comentar, ¿no? Y también hacer una invitación. En esta ocasión del Juego Nuevo, ¿dónde se celebra? ¿Cómo se hace? El cualquiera lo puede hacer, ¿no? Como les comentaba Blanca, que tiene este proyecto de desarrollar esta festividad del Juego Nuevo allá en la Sierra Norte del Valle de México. Probablemente nosotros les mandaremos también información al respecto sobre qué es el Juego Nuevo. Haremos esa celebración tanto en esta sierra del Tepeyaco, esta sierra de Guadalupe, así conocida, para también compartirles cuál es este proceder, ¿no? En el espacio de conmemoración y de realización, de desarrollo de esta velación del fuego, ¿no? Esta celebración, como decía, era muy importante y cualquiera la puede hacer, ¿no? Dependiendo las condiciones, luego el estado de salud no lo permite, sustancias geográficas y demás, cualquiera lo puede hacer, lo vamos a comunicar, a expresar también, para que puedan hacerlo, si bien se pueden organizar con amigos o uno solito, ¿no? Lo puede hacer encendiendo una vela. Aquí lo importante es, este fuego representa este espíritu anahuaca, que no tiene ni sexo, ni condición social, ni nacionalidad. Lo que tiene es este espíritu de agradecimiento, es decir, que ese fuego, ¿no? Es un gran agradecimiento, es de fuego de la creación, a este fuego acústico que circula en nosotros, en cada uno de nosotros, y que es también lo que nos alienta, ¿no? Y cuál es este fuego interno, cómo lo podemos canalizar, pues es a partir de estas experiencias, igual sí, como comentabas, este aspecto, ¿no? De que sientas el fuego y el humo, puede ser un acto místico que te conecte con este espíritu, igualmente también es ego, sí, pero también es un elemento, que es un combustible, ¿no?, para seguir adelante, te da aliento, y cuando lo vemos, lo percibimos de esa forma, nos deja gratas experiencias, ¿no? Que también por eso estás aquí, ¿tú por qué sigues en esta búsqueda, por qué sigues en la danza, qué es lo que te motiva, cuál es esa energía que te motiva a ser? Bueno, para mí la danza es parte del desarrollo de la conciencia, ¿no? Porque, o sea, al principio puedes entrar así como un, pues a ver qué pasa, ¿no?, a ver qué siento, esto, pero ya cuando empiezas a avanzar y te empiezas a concentrar en los pasos, en los movimientos, te sueltas, pierdes la noción del tiempo, tus pensamientos se van, o sea, es una experiencia sumamente increíble de cómo te dejas llevar nada más por el ritmo, y pues entras como en otro estado de conciencia, la verdad, de hecho, por ejemplo, el jueves hubo una danza muy bonita, este, y pues el encendido de fuego, desde que empiezan, ver a todas las chicas cómo están prendiendo su fuego, ¿no?, cómo te empiezan a pasar el copal por todo el cuerpo, y empezó la danza y ese día se formó una unión en el grupo muy bonito porque todos estábamos armonizados, o sea, cada uno, yo ni siquiera me fijaba en la gente de afuera, ni nada, este, sentí que muchos entraron como en otro estado de conciencia, o sea, nada más era el escuchar los tambores y estar danzando, 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 fueron trece danzas, y pues todos terminamos felices, tú dices, vas a acabar muerta o algo, pero no, terminamos muy contentos. Ah, qué bueno, creo que es muy importante que, este, reflexionar, ¿no?, y que tu experiencia, pues haya sido nutritiva, ¿no?, en ese, en ese sentido. Sí, fíjate, yo tengo, hace poco dejé de ir a la danza porque me sentía un poco cansada, y dije, no, la voy a suspender, entonces, hubo una danza grande, digo grande porque se juntan varios grupos, y dije, no, pues voy a ir, ya, y dije, sí, como me sienta. Y empecé así, sin ganas, a danzar, a danzar, ya como a la cuarta danza, empecé a sentir fuerza, 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 y dije, uah, y seguí danzando las trece, ¿no?, que fueron, y terminé, me sentía cansada, terminé con fuerza, se me quitó la enfermedad, todo, dije, aparte de las ahumadas que me dieron, ¿no?, porque sí, me pasaron el caracol y el ahumador por todos lados, pero fue, o sea, una experiencia que yo te puedo decir propia, de decir que eso me salvó, o sea, lo puedo así decir, tenía como dos semanas de que no daba una, y dije, pues voy, y te lo puedo decir, eso a mí me salvó, o sea, una experiencia muy buena. Muy interesante, así que, bueno, muchas gracias a la calle, igual también estaremos invitando para que nos comente, este, más sobre su preparación y sobre sus experiencias también con el Nahual, que, este, han sido muy interesantes, realmente es grato, este, escuchar, ¿no?, esas experiencias que te llegan a suceder y cómo las enfrentas, este, y también va a ser muy nutritivo para, este, nuestros seguidores, nuestros amigos que nos acompañan, ¿no?, en este programa, así que, por aquí pronto estaremos, este, invitándote. Gracias. Bueno, muchas gracias, y vamos a, este, también a hacer otra, este, invitación acerca de, de cuál es este proceso de esta experiencia que hay, que hay con el fuego. Es importante tener presente que en las altas montañas de todo Anáhuac era donde se realizaban estos en sentidos de fuego. Aquí en el Valle de México, Valle de Anáhuac, uno de, estos, este, sitios especiales fuera, era el Huizashtepetl, hoy conocido como Cerro de la Estrella. Huizashtepetl es el Cerro del Huizache, el Huizache, este, un árbol que se usaba también, este, con motivos rituales. Entonces, tanto en este Huizashtepetl, que es una, una montaña que fue acondicionada y de hecho en la parte superior hay una pirámide, un teocala. Este, también estos se dan en otros, este, en otros sitios, ¿no? Este, en las altas montañas. Uno de estos también era el Peñón de los Baños. Igual, este, si nos podéis, vamos a invitar a Rosa para que nos comente de este sitio. También otro de estos fuegos, este, nuevos en el Cerro de Chapultepec. Ustedes conocían esto, en Chapultepec también se, este, se desarrollaban, ¿no? Y después se puso ese castillo y se fue para el traste todo eso. Y sin embargo, ahora, este, Rosa, ¿tú qué nos puedes comentar del Peñón de los Baños de esta zona? Pues mira, el Peñón de los Baños, su nombre original es el Tepec 5, le llamaban el Tepec 5.